infierno fuego maldiciones sumergidos en el título de saxon en este 2024 álbum que llegó hace un poco más del mes y estamos aquí para comentarlo porque esta banda longeva clásica en su vejésimo cuarto álbum mantiene una esencia una fórmula un estilo un respeto a su jerarquía dentro del heavy metal que es un deleite total y hay que abrazarlo hay que recibirlo contemplarlo aplaudirlo y sobre todo disfrutar de la magia que todavía contienen en sus dedos en su mente en la forma del canto de the before de todos los que amalgaman y se suben a este movimiento tan ya expansivo y que a esta etapa escuchar a saxon y ver lo que están haciendo dice uno hacia dónde vamos y el respeto total a su trayectoria es lo que podemos hablar en este álbum a continuación aquí en ruwander de saxon está más vigente que nunca así es pues los señores de inglaterra con una trayectoria impresionante 24 álbumes yo recuerdo hace apenas tres años 2021 hablábamos de su álbum carpe diem que de hecho lo tenemos aquí en el canal y era sorprendente no como a ese espacio de tiempo en ese momento y con lo que llevaba lo sucedido en el 2020 pues la composición la estructura la fórmula pues estaba ahí saxon pues tiene una trayectoria enorme no sólo en tiempo sino en los álbumes que han sacado las giras que están por todos lados es un grupo muy dinámico en ese sentido y que buscan espacios lugares que a veces otras bandas no llegan ciertamente tal vez no es la banda de convocatoria en masa como otras bandas de la misma calidad del mismo tiempo en que surgieron y pues implementaron ese esa ola del nuevo estilo del metal británico por el new wave of british metal como se le conoce pero bueno en esencia el heavy metal puro en su más fundamental forma de tocarlo de ejecutarlo de presentarlo creo que saxon tiene un lugar más que generado dentro de la escena y que a estos tiempos ver que no andan inventando irse por otro lado en el sentido musical también en su fórmula de marketing ese es el respeto que luego que no sorprende musicalmente porque sabemos de la calidad que tienen pero que lo sigan manteniendo eso es algo extraordinario y saxon lo está logrando de sobremanera así que pues muy complacido de que esta banda se mantenga en estos tiempos con este dinamismo con esta situación un una portada pues que ejemplifica todos los rubros todas las letras todo lo que puede penetrarse dentro del heavy metal y que es una es una portada entre moderna pero que si te lleva a los 70s a los 80s cuando nacía como si va formulando iba tomando los toques de los riffs de grito de rebeldía que se contiene dentro de esta música y hoy de una manera pues ya obviamente profundamente maduros con cambio de integrantes pero con una base fundamental con el señor Bifford en las vocales acompañado con Brian Tatler y Doug Scarlett de las guitarras Mips Carter en el bajo Nigel Glocker en la batería y Paul Quinn que fue invitado en dos canciones Fire and Steel y Supercharger pues es un disco compacto en cuanto tiempo pero profundo escénico estruendoso como debe ser el heavy metal no desde la letra desde el título desde la música desde el rubro en que ellos están eh promocionándose pues caray no estos veteranos cada vez mejor yo creo que del último que me gustó mucho Carpe Diem a este pues es como a esta etapa en su vigésimo tercero y vigésimo cuarto álbum está con esa calidad con esos fundamentos y redoblar el esfuerzo para que en una etapa tan competida en el sentido de sacar un álbum que se escuche en las plataformas donde cada semana salen un sinfín de álbumes en dentro del rock del metal entre otros géneros obviamente pero lo que nos gusta a nosotros es complicado escuchar todo pero siempre hay que darle un espacio a las bandas gloriosas las bandas clásicas y más aún cuando respetan su historia cuando siguen realizando este tipo de eh fórmula metalera con un heavy puro auténtico profundo y sobre todo generoso y muy honesto no es la palabra que yo profundizo más a lo que es una banda de estas características de esta magnitud y que por cierto pues no paran estarán de gira ya en este 2024 junto con Raya Heap y estamos listos para poder verlos por ahí en el verano va a ser la la gloria total con toda la falta que hace a veces recibir de los grupos veteranos algo que se mantiene vigente respetando su historia no hemos hablado de muchas bandas que luego pues si es válido evolucionar en el sentido de buscar otras formas que tal vez le cambie un poquito la esencia del tipo de metal de rock que generan pero pues podrían perderse en lo que se está acostumbrado no no va a dar nombres pero si ha pasado mucho sin embargo en las últimos dos tres años he encontrado bandas de un calibre enorme que han regresado a su esencia a sus bases con profundización en todo lo que hay hoy para producir para generar para componer para dar a conocer los álbumes pues sin duda alguna que este grupo de saxo no está haciendo de una manera extraordinaria es un álbum de 42 minutos en un ratito se te pasa el tiempo escuchándolo por la calidad que te da la oportunidad de decir quiero volverlo a escuchar cuando lo escuché por primera vez me captó la atención lo volví a escuchar no había tenido la oportunidad de hablarlo aquí en estos video podcast pero no podía dejar la pasar pasar la oportunidad de dejar aquí una opinión un un sentir más que nada de la expresión que existe en las bases de estos veteranos que están en en un gran momento y que pues la aplauda yo la verdad es cuando profundamente le doy el reconocimiento que de tantos años lo más nuevo lo más vigente lo que están produciendo lo sigan haciendo con esa algarabía con ese respeto con ese entusiasmo con esa energía profesionalismo y con ese estigma con ese nombre con esa marca como tal que es saxon que si bien es cierto ya si nos adentramos un poco a su historia no es una banda que logró tener la magnificencia o la profundidad de llegar a más personas en cuanto a gustos conocimiento en no sé ahí es un tema para obviamente explorar más a fondo pero la calidad está intacta y a quienes nos gusta el heavy metal puro auténtico profundo enérgico repito el disfrute y sobre todo cuando un álbum como este te capta y te llama a volverlo escuchar disfrutar y mover tu cabeza y tener ese entusiasmo esa alegría de que un grupo de estas características nos sigan dando música fresca nueva poderosa y con todo el respeto que hay y toda la historia que tienen en en su background como se dice en en toda su época en su espacio y pues larga vida saxon la verdad es que es una joya este álbum yo le doy un 90 sólido creo que el intro tal vez no me gustó mucho que tal vez estaría por demás hablar de de él un poco largo de prophecy para darle paso a hell fire and damnation que es la la canción de los primeros sencillos que lleva el nombre del disco y después de ahí pues es toda una amalgama de 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 composiciones muy parejas y me refiero a decir parejo de calidad de estruendo de riffs de ese duelo de guitarras de ese acompañamiento de un bajo una batería potente y bueno la calidad de la voz de beat before es profundamente aplaudible un estilo también muy propio muy cuidado y que todavía tienen las garras la profundidad el poderío para hacer de un álbum de calidad y que en vivo lo siguen haciendo muy bien he tenido la oportunidad de verlos en dos ocasiones y vaya disfrute y una tercera va a estar ya en la lista para este 2024 así que es un álbum perfecto en tiempo 10 rolas de inicio a fin disfrutable a todos los metaleros yo creo que la mayoría de ustedes que siguen esta banda ya escucharon el álbum ya tendrán una opinión propia después de varias escuchas pero bueno aquí dejamos un punto de vista sobre todo un sentir una algarabía un entusiasmo y un aplauso profundo larga vida repito porque si es cuando estas bandas que ya tienen el respeto profundo de la comunidad metalera cada vez que entregan algo nuevo y con esta calidad con esta potencia caray excelente así que pues sin más a escuchar este álbum tan generoso en cuanto lo que expresan y que lo profundizan en la magia del heavy metal genial así que ahí está ya con un mes y medio salió el 19 de enero este año por silver lining music 42 minutos gloriosos difícil ponerlo en un top 24 donde estaría este álbum dentro de la trayectoria de saxón presionada alguna en calidad está de lujo nos vamos y pues larga vida repito por tercera vez porque si estoy muy muy agradecido de que sigamos recibiendo esta calidad por esta banda nos vemos a la próxima no olviden en seguirnos en Rewinder por Facebook por YouTube y por Spotify entre otras plataformas agradecemos sus comentarios compartir darle like suscribirse y que crezcamos la comunidad aquí en Rewinder disfruten de Saxon Gracias por ver el video